¡Se dio la pelea, señoras y señores! ¡Ahí está Perú vs. Bolivia! ¡Pájaro loco con polo negro! ¡Y lleva los colores de su bandera, señoras y señores! ¡Vamos Perú vs. Bolivia! ¡Bolivia vs. Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Ahí se va con todo huicho! ¡Vamos Bolivia! ¡Patada y puñete en todo barrio! ¡Chachallado ya! ¡Solamente el valiente quedará de pie! ¡Claro! ¡Ahí está Pájaro loco! ¡No importa la talla! ¡Chachallado ya! ¡Vamos señoras y señores! ¡Se van! ¡Ahí está! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Desde Bolivia el Pájaro loco! ¡Y por Perú! ¡John Sotacuro!